¿Sabías que Nino del Arco fue un famoso niño actor del cine mexicano? Gracias por volver al canal Recuerdos del Cine de Oro el Mío por hoy. Este talentoso actor brilló junto a Juliáncito Bravo en La Gran Aventura una de sus películas más recordadas. A principios de la década de 1960, la industria cinematográfica nacional apostó por proyectar las carreras de diferentes niños actores y Nino del Arco fue uno de ellos, quien es recordado por sus actuaciones en emblemáticas producciones como La Gran Aventura o El Cristo del Océano. Por lo que en esta ocasión te diremos qué fue de su carrera y te mostraremos algunas fotos en las que se muestra cómo es que luce en la actualidad. El talentoso actor llamado Nino del Arco nació en Madrid, España el 6 de junio de 1958 y aunque se desconoce cómo es que se dio su llegada al cine se sabe que grabó su primera película cuando tan solo tenía 4 años y actuó junto a Clint Eastwood en la cinta llamada, Por un puñado de dólares, donde el pequeño demostró tener un talento inigualable, por lo que rápidamente se convirtió en uno de las figuras infantiles más solicitadas. Para mediados de la década de 1960, Nino del Arco ya estaba más que consolidado como una de las figuras infantiles más prominentes del cine español y debido a ello diferentes productores extranjeros, incluyendo algunos mexicanos, comenzaron a interesarse en su talento y durante esta época grabó películas emblemáticas como La Primera Aventura, El Niño y el Muro, Grandes Amigos, y, Más Allá del Río Miño, cintas que lograron tener alcance mundial. En la recta final de la década de 1960, Nino del Arco llegó a México para grabar La Gran Aventura, cinta de comedia y aventuras en la que compartió créditos con Juliancito Bravo y dicha cinta tuvo tanto éxito que la fama de ambos actores llegó a prácticamente todos los rincones del continente americano. A principios de la década de 1970, Nino del Arco entró a la adolescencia y experimentó diferentes cambios físicos propios de la edad, sin embargo, lo que no cambió en lo absoluto fue su talento y gracias a ello pudo mantenerse vigente en la industria del espectáculo y durante esta época grabó, El Cristo del Océano, otra de sus películas más recordadas. Además, también brilló haciendo el papel de, Solín, en la película de, Calimán, de 1972, otro de los papeles por los que muchos lo ubican. Pese al éxito que tenía en el cine, Nino del Arco decidió retirarse de la actuación a finales de la década de 1970 y se sabe que se enfocó en sus estudios en derecho convirtiéndose en un exitoso abogado que poco a poco fue dejando atrás su faceta como estrella de cine. No obstante, fue a mediados de la década de 1990 cuando participó en una serie española llamada Ladrones van a la oficina, con la cual, recordó brevemente sus años como actor. Luego de abandonar completamente la actuación, Nino del Arco aprovechó su formación académica y ejerció su carrera en su natal Castilla-La Mancha. Además, se sabe que también pudo darle rienda suelta a la escritura, otra de sus grandes pasiones y hasta donde se sabe, tiene publicados un poemario, una novela y diversos compilados de cuentos cortos. Hace casi un par de meses, Nino del Arco celebró su cumpleaños número 64 y hasta donde se sabe está casado hace más de tres décadas, sin embargo, se desconoce si tuvo hijos. Cabe mencionar que en redes sociales es muy activo y de forma recurrente recuerda algunos de los momentos que marcaron su carrera como actor infantil.